Hoy, en El Explicador, en el espacio interestelar ocurren reacciones químicas inesperadas que podrían tener una gran relevancia en la formación de sistemas solares e incluso en el origen de la vida. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, hace 42.000 años algo le ocurrió al campo magnético terrestre. Un trabajo reciente basado en rayos cósmicos revela que la Tierra experimentó un evento aparentemente temible. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.